Coco celebra su 50 cumpleaños disfrutando de sus suculentos regalos, lechuga, tomates y calabacines para celebrar que ya es el mamífero más veterano de este zoológico del Reino Unido. Sus cuidadores destacan su gran energía, a pesar de que ya supera en una década la edad media de supervivencia de los chimpancés. Coco sufre artritis en sus articulaciones, pero por ahora no le impide trepar a los árboles ni moverse con agilidad. A pesar de su medio siglo de vida, Coco no es el habitante más mayor de este zoo, le supera la flamenco Gladys, que cumplirá 53 este mes de julio.